¿Qué es Traloagro? Traloagro se dedica a la producción, transformación y comercialización de carnes ecológicas. La innovación de Traloagro en cuanto a producto es la elaboración de productos cárnicos ecológicos. Tenemos una gama que es Gourmet Agro en la que hacemos elaborados innovadores y actualizados para la sociedad. Innova con la comercialización de su carne y el biocentro cárnico que es para despiece y elaboración de productos cárnicos ecológicos. Tenemos una ecotienda que es el punto de venta de nuestras carnes y de otros productos de productores cercanos de comercialización rápida. Tenemos página web y también pertenecemos a alguna plataforma rural. Traloagro es el nombre donde está la casa de mis abuelos. Nosotros retornamos del extranjero, que somos nacidos en Bélgica, retornamos a los orígenes e iniciamos la actividad en ese lugar. Está ubicado en un pueblecito, un burgo de Negral, de 55 habitantes y trabajamos en Traloagro 7 personas, 5 mujeres y 2 hombres. La parte económica la vamos a dedicar a mejorar nuestro packaging y a la presentación del producto. Y lo más importante es la visibilidad de la empresa y el reconocimiento del buen hacer. Las ventajas que encuentro de trabajar en el medio rural son muchas. Entre la calidad de vida, dedicarte a lo que quieres, a lo que te gusta, ser tu propio jefe... Tener un entorno maravilloso. Les diría a las mujeres que están con proyectos en el medio rural que se animen a llevar adelante su proyecto porque al final es la satisfacción de uno el hacer lo que le gusta. Sin nosotras no hay medio rural.